Por su parte, la Secretaria de Inclusión Social pide que se castigue a los funcionarios que hayan autorizado esta fiesta en el penal de Izalco, sobre todo por el uso denigrante que se hizo de las mujeres. El video que se ha hecho público de las bailarinas nudistas en el penal de Izalco no ha caído en gracia a la Secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato. No se debe de darle. No, eso es un absurdo, claro que es un absurdo, pero nosotros siempre somos el botín en las guerras, ¿verdad? Somos el botín siempre. Entonces, si es verdad ese video y que realmente los presos estaban detenidos en leve, mujeres desnudas para divertirlos, eso es indignante. Tenemos que realmente no permitir eso. La funcionaria pide explicaciones a las autoridades de justicia y seguridad de cómo se otorgó ese permiso, pero le indigna que se sigan dando este tipo de hechos donde a la mujer se le ve como un objeto sexual en una fiesta de una cárcel donde solo hay pandilleros. Vamos a acompañar la investigación, yo voy a hablar con el ministro de Seguridad Pública para ver cómo podemos acompañar, qué información podemos tener para que realmente se sepa cuál fue la fecha, quién era el funcionario, para que podamos investigarlo, claro que sí. Banda Pignato se pronunció cuando participaba en el foro sobre la violencia contra las mujeres y su vinculación contra el crimen organizado, donde también asistieron representantes de otras instituciones, de gobierno y organizaciones. Cómo las mujeres son utilizadas y son agredidas y son profanadas, como la dijo, una palabra muy importante que la voy a agarrar para mí, de una forma cruel en todas las esferas. Ha dado elementos muy importantes que nos pueden permitir entender mejor el problema y por lo tanto poder diseñar una mejor respuesta para enfrentar la violencia que viven cotidianamente las mujeres en nuestro país. En este foro se llevó a cabo un conversatorio para reflexionar sobre las políticas que se han impulsado para prevenir la violencia contra las mujeres y otras ideas que se podrían impulsar para terminar con esta situación. Walter Morán para Tele2.